¿Qué es el beneficio de la dirección de ingresos? Y seguimos haciendo todo el tipo de gestiones para efectos de que regularicen su situación y aprovechen los beneficios. Están haciendo muy continuas las visitas de parte del personal de ingresos y yo esperemos que para el mes próximo esto esté ya regularizado en un alto porcentaje.